El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional desmiente que haya un aumento de actividad en el volcán Reventador. El volcanólogo Benjamín Bernard señaló que el nivel de emisión de ceniza y lava se mantiene igual que durante los últimos años. Ante la ola de rumores que se ha registrado en los últimos días en redes sociales respecto a una erupción del volcán Reventador, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional aclaró que la actividad del coloso no ha registrado un incremento. Está en actividad alta, pero no es nada novedoso. Desde años está con esa actividad alta, con muchas explosiones, decenas de explosiones por día. Respecto a este video que fue difundido en varias plataformas digitales, se especifica que corresponde al año 2014. También pasó información, se recírculó información de algunos diarios de la erupción de 2002. Entonces hay que tener cuidado cuando se ven publicaciones en las redes sociales, ver a qué fecha corresponden los eventos. Al momento, el Reventador presenta leves emisiones de ceniza y explosiones esporádicas. Considerando su ubicación geográfica entre las provincias de Napo y Sucumbíos, no afecta a las poblaciones más cercanas. No hay muchas comunidades cerca del volcán y se ubican principalmente al sur. Entonces, como los vientos en los Andes son principalmente de este a oeste, esas comunidades no son muy afectadas por caídas de ceniza. ¿Esa caída de ceniza es igual moderada? Sí, porque las columnas de emisiones son pequeñas. Se recomienda mantenerse informado a través de las entidades oficiales de seguridad y no prestar atención a información incorrecta. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.